El conductor de un vehículo Volkswagen Jetta logró salir ileso, tras estrellarse contra el camellón central en el cruce del boulevard Jesús Valdés Sánchez y periférico Luis Echeverría Álvarez, después de que un taxista le cerrara el paso y lo hiciera volantear. Según manifestó a elementos de tránsito municipal que tomaron conocimiento, el circulaba sobre Valdés Sánchez con dirección de oriente a poniente y al llegar al periférico le salió el taxista repentinamente, así que al esquivarlo se fue de lleno contra el camellón central. Debido a que no presentó lesiones, no tuvieron que intervenir elementos de Cruz Roja, así que después de tomar conocimiento en los elementos de tránsito municipal, se ordenó que el vehículo fuera retirado y después el accidente se turnó a la autoridad encargada de asuntos viales para que se paguen los daños al municipio. Efraín Maldonado, RCG Noticias.